¡Órale! Otra vez estamos aquí de regreso chicos y chicas Vamos a hacer la siguiente, Marina Marina la amiga de Lucy y de Anais Una guerrera mágica más ¿Qué les parece eso? Una guerrera mágica Es la más alta de ellas y creo que es la más La más temperamental de todas ellas Tiene un carácter del diablo, decían muchos Ahí están ¿Qué lees? Acá Nos creerán nuestro destino Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Zagago. El futuro de Zegio, ella decidirá. Lucy, Anaís y Marina vencerán. Lucy, Anaís y Marina lograrán salvar al sentido del mar. Luchando juntas, nadie nos podrá derrocar. De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino. ¡La piedrera es magia! Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo. Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Zagago. El futuro de Zegio, ella decidirá. Lucy, Anaís y Marina vencerán. Lucy, Anaís y Marina lograrán salvar al servidor. Ahí está. No hay que terminar este nivel. Esperemos a que a las tres. Lucy, Marina y Anaís. No me gustó mucho esto, pero aún así. Pero padre. Aquí está. El atuendo. El atuendo. De acuerdo a la leyenda, tres chicas cambiarán nuestro destino. ¡La piedrera es magia! Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo. Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Zagago. El futuro de Zegio, ella decidirá. Marina. Lucy, Anaís y Marina. Y Anaís. ¿Qué tal, papá? Este es Guerrero del Mariscal. Aquí está. ¡Hasta la siguiente, chicos y chicas!